¡No! ¡No! ¡Quedaste trabajo! A la una, a las dos y a las... ¡Tres! No, chico, no quiero jugar a masa. Ay, menos mal, Lulita, como me estaba matando. ¿Cómo para bebés? ¿Y vos qué sos? ¡Yo tengo seis años, nene! ¡Soy re grande! ¡Seis años! Sí. Es un montón, seis años. Lulita, dale, decinos qué querés. Vení. Vení. Quiero ir a las hamacas. ¿A las hamacas? Para que me compren dos helados. No. No, dos helados, no. Se me va el presupuesto del mes. No lo, callate. Y que me compren una sorpresa como el abuelo cada vez que me va a buscar. ¡Ay, qué lindo! No, pero ¿sabés qué? Mirá, yo te voy a explicar unas cositas. Nosotros somos músicos. No tenemos tanta plata como tu abuelo Burgués. No te digas así, pobrecita. ¿Cómo no? Y le digo la verdad. ¿Sabés qué, Lulita? Tu hermana Dani te va a regalar un helado. ¿Un helado? Pero yo quiero dos y la sorpresa. ¿Te va a regalar un heladito? Pero yo quiero dos y la sorpresa. Bueno, está bien, voy a comprar un heladito. Ya tengo un rolo, ¿eh? Sí. Cuídense, ahí vengo. Ahí va, ¿eh? Tengo una idea. Tengo una carrera. Dale. Para allá, ¿eh? Dale. Preparado. ¿Listo? ¡Ya! ¡Lulí! ¡Lulí, Lulí, Lulí! ¡Lulí, Lulí! ¡Lulí, Lulí! ¡Lulí! Explícame todo de nuevo, ya. No, Rolo. Escuchame una cosa. Me di vuelta para ver si había algún local que expendía alguna cerveza y desapareció. ¡La nena no cedo! ¡Lulí! Yo te tengo... ¡No pensé! ¡Sos un tarado, Rolo! ¡Vos sos boludo! ¿Cómo me la vas a perder? ¡Yo me quiero matar! ¡Lulí! ¿Qué voy a...? Teléfono. No, mirá. Reza que no sea mi vieja. Por favor, que no sea tu vieja. Por favor. ¡Mi vieja! ¡Hola! ¡Mamá! Escuchame. Yo tenía turno en el letista con Lulí. ¿Cómo te la vas a llevar así sin avisarme? ¿Dónde están? Eh... ¿Vos dónde estás? ¿A dónde están, Daniela? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos dónde estás? En casa. ¡Ah! ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás planchando? ¿Estás tomándote un... un té? Daniela, déjate de pavadas y decime dónde están con Lulí. Es que... Ese es el problema, mamá. No me asustes, Daniela. ¿Qué pasó? Estábamos en la plaza con Rolo y... La perdimos a Lulí. ¿Cómo? ¡Ay! 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 ¡La chiquita! ¿Qué pasa? ¿Vos entendés algo? Hola. Hola, Dani. ¿Qué? Sí, ok. Ok. En el kiojo grande que está al lado de la plaza, sí. Bueno, ahora vamos para allá. Quedate tranquila. Ya está, mamá. Ya sé dónde están. ¿Qué hacemos? ¡Dale! Llama a tu padre. Llama a tu padre. Vos me estás cargando, mamá. ¿Podés reaccionar? Llama a tu padre. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo y qué? ¿Lulí algo? Ah, no, no. No apareció por acá. No. ¿Estás sentado? ¿Cómo me estás cargando a mí? No, vos me estás cargando a mí. Esto es pura estrategia. Me quedo donde se perdió por si vuelve. No, sos un mago, sos un mago. ¡Ah! Ahí viene la polaca. ¿Dónde está mi hija? Tranquila. Tranquila. La estamos buscando, mamá. ¿La están buscando acá, quietos? Mira, yo te digo una cosa, vos. A mi nena le llega a pasar algo, aunque sea un raspón, una boludez, y yo te mato. ¿Me escuchaste? Y vos, Daniela, también. Porque has perdido toda mi confianza. No, pará. Queríamos sacarla a pasear. No quisimos que pase esto. Por favor, ayúdenme a buscarla. Separémonos, vayamos. Sí, sí. Uno para cada lado. Separémonos, sí. Sepárenos. Yo me quedo acá a esperarla por las dos. Juan, Juan, que no me atiende. Le voy a preguntar al chico del kiosco. Ya vengo. No te sientes más. ¿Pero qué crees? ¡Lulí! No, bien. Tenés que saborearlo. Pará. No, tenés que... Bueno, soy un ratoncito. No, decilo bien. ¿Qué es Aubrey? Bien. Bien. No, pará. ¡Lulí! No, no, no. Fue la imaginación. No, pará que se me paralizó el corazón. Me pareció escuchar como la voz de... ¡Lulí! ¡Lulí! ¡Hijita! No, no es. No, no es. Es la polaca. ¡Hijita! Es la polaca, me quiero morir. No, no, levanto todo. Vamos a la mierda. Juan. Estábamos haciendo fotos. ¿Fotos de qué? ¿Pero qué haces acá, Juan? Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces vos acá, polaca? Estoy acá. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo en esta plaza que sabía que yo puedo venir? Estábamos haciendo como unas fotos. Una foto. No puedo creerlo. Está tu hija perdida. Está toda la familia movilizada. Y vos, como todo irresponsable, boludeando con esta. Pará, pará. Cálmate. ¿Quién se perdió? ¿Quién se perdió? Luli. Luli está perdida. No sé dónde está. Bueno, vamos a buscarla. Si vamos a buscarla, ¿qué? Vos no vas a buscar a nadie, Aurora. Dejá de quererte hacer la buena. Dejá de querer ayudarme. Por qué te la... Yo quiero que a mi hija la busque mi marido, que es el padre. No, no, pará. Pará un segundito. Pará un segundito. Te puedes tranquilizar. Dejá de atacarla a ella. Decime tranquilamente. No dejo de atacarla porque es el objeto de mi odio. Es ella la responsable de todo. No te importa que aparezca tu hija o que la ayude a buscar yo. No, está muy bien. ¿Y vos qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¡Acá! ¡Acá está Luli! ¡Acá está! Te juro por Dios, Lulita, me vas a matar de un infarto, Lulita. ¿Qué pasó? No, perdón, papá. ¿Dónde estabas, mi amor? ¡No! ¡No la toques! ¡No la toques, que contagia! ¡Es contagiosa! No, pero... Tranquilicémonos un poco. No, no pasa nada. Todo bien. Lo bueno es que tu hermana ya apareció. Exactamente. Lo bueno es que... Mirame a mí. Lulita, ¿cómo te perdiste? ¿Cómo te perdiste? Decime, ¿quién fue? Rolo. ¿Qué roló? Rolo, el novio de Dani. No, no, no. Ahí está el boludo siempre metiéndose... No, 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 no. Fue un segundo. ¿Cómo? Esta nena, muy rápida. Me di vueltas golpes. Realmente, no des explicaciones. Y vos, Daniela, vamos a tener una charla muy seria, ¿eh? Porque vos también sos responsable de esto. De tus compañías. Por supuesto. Exactamente. Exactamente. ¿Qué te anotás? Vos también estás muy mal acompañado. Muy mal asesorado. Desde que estás con esta persona. Callate la boca. Que no es una persona. No, no, no. Esta persona es un animal. Polaca, está la nena acá. Esta persona es gato. ¿Eh? Gato. No digas eso. Gato. No, no. ¡Gato! Suficiente para mí. No, no, no. Cuatro veces suficiente. Ahí está, ahí se puede. Aurora. ¿Cuán? ¿Cómo le vas a decir gato? ¿Cómo le decís gato a esta pobre chica? Que fue la primera que salió corriendo. Aquí no, yo lo llevo. Vos no llevás a nadie. Dani. Dani, yo te llevo... No, no, es increíble lo tuyo. Gritas. Y me quedo con esto. Vos mirá las casas alrededor como la gente sale. Y me quedo con esto. No, no, no pasa nada, señora. Mirá la vergüenza que me hace pasar en la vía pública. Este queso te costó 115 pesos. No, me costó 115. Y yo hoy no tengo bombacha. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que no tengo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tengo bombacha y no tengo medias. ¿Cómo no tenés medias? ¿Qué haces? Mirá. No tengo medias. Pará, pará, pará. No me mezcles las cosas. 215 pesos. Esto no lo vas a compartir con Aurora. Lo voy a compartir yo con mis hijos. Y vos no vas a comer ni un poquito. Ya sé. Polaca, Polaca, vení para acá. ¿Por qué cada vez que tenés un problema me decís que no tenés bombacha? ¿Qué tiene que ver la bombacha? Te he comprado. Adiós. Adiós.